Querida Andrea, como no ganaste, vos tenés que elegir quién querés. Romina Malespina, vas a ser la mímica del próximo juego. Vamos a jugar a Dígalo con mímica. Y vos tenés que elegir quién querés que te acompañe. Vicky, la chica de fuego o el Tuku López. El Tuku. Vamos Andrea, voy por allá. ¿Por qué lo elegiste al Tuku? Soy la cobra que se cobra. Soy la cobra que se cobra. Vamos a jugar a Dígalo con mímica. Después Vicky va a ejecuar con Aníbal y el turco va a ser el que le va a hacer la mímica. Van a tener un minuto para adivinar profesiones, oficios y profesiones. Ella, Romina, les va a hacer la mímica de 10 oficios y profesiones. Pueden decir paso. Así logran hacer la mayor cantidad. Son 10 en total y pueden sumar 3.000 pesos. Que lo necesitas porque arrancaste perdiendo, Andréita. Ay, que lo ganamos, Andrea. Tranquila. Vamos. ¿Están listos? Dale, Romy. Listo, preparados, tiempo. Dale, Romy. Electricista. Sí, correcto. Bailarina, bailarín. Sí, correcto. Muy bien. Estamos bien, Romina. Médico, doctor, enfermero. Sí, médico. Correcto. Plomero. Sí, correcto. Mozo. Sí, correcto. Ah, bueno. Cajero. Vendedor. Cobrador. No, ¿qué? Cocinera. Vendedor. Pasamos, paso, paso. Paso. Acá está. Maestra. Pintor, pintor. Sí, correcto. Estuviste bien, igual. Zapatero. Fácil. No, ¿qué es eso? Está viendo qué está haciendo. Ah, stripper. Muy fácil. Es una persona que se saca cosas. No entiendo. Foto. Fotógrafo. Bien. Sí, fotógrafo. Dentista. No. Maquillador. Maquilladora. Sí, maquilladora. Le falta uno. Fácil, loco. ¿Eso qué es? Vendedor, comprador. El último, chicos. Compras, ventas. Pagador. No, no, no está mal lo que está haciendo. Otro. Ay. No nos confundas. Volantero. ¿Cuál? De folletos. Ah, volantero. Volantero. Soy muy bueno. Pará, pará. Él vio. Ya te lo decís. No, no vio. No. Romina, lo hiciste muy bien. Muy bien lo hizo, Romina. ¿Por qué fueron ocho? No, no sabía. De las diez profesiones, hicieron nueve correctas. Casi, casi perfecto el puntaje de la tabuada. Está muy bien. Turco, te lo pido, por favor. Vamos, yo tenés que hacer mucho. Te dije, Turco, que hoy te iba a ganar. Ahora, el Turco es muy tramposo, chicos. Sí, sí, sí. El Turco es muy tramposo. Tenemos muchos problemas. Tenemos muchos problemas con el Turco. Turco, no podés hablar. Esto es dígalo con mímica solamente. ¿Entendido? Tratá de estar adentro del cuadrado blanco. Sí, ciérrenle el micrófono por la duda. Pero acá, igual los chicos lo escuchan. ¿Están listos, Aníbal? ¿Estás listo? Sí. ¿Listos, preparados? Tiempo. Pianista. Escritor, amasador, cocinero. Panadero, panadero. Es espectacular. Ay, chicos. ¿Cómo no saben eso? Es fácil. Masajista, masajista. Masajista, sí. Amasa, no hace masajes. Albanil. Quedro gaísima. Martillero. Pero hacedlo de costado para que se te vea charlo. Albanil, albanil. Albanil, listo. Paso, dale. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se ríe. Dale, Turco. Y pecho frío. Grupier. No. Cocinero. Chef. No. Partero. No. Masaje. De frente, no se ve. Paso. Paso. ¿Qué hace? Es malísimo, chicas. ¿Qué es eso, por Dios? Basquetbolista. Un disfruto. Paso, paso. Dictador. Presidente. No. Jefe. Paso. Juez, hijo juez. Es correcto. Es un juez. Peluquero. Paso. Peluquero. Uno. Peluquero. Paso. No, pero yo no puedo creer. No te entendí un poco. Es muy malo. Qué desastre. Es muy fácil, juez. Juez. Juez lo dijeron. Carnicero. Carnicero. Le poné la carne, el cuadril. No, no. No sé que se come, por lo menos. El cuadril es una tierra. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Ustedes flojos los dos. ¿Lo hizo bien? ¿En serio? Lo hizo bien. Lo hizo bien. Sí. ¿Cuántas profesiones? Ay, ¿qué te pasa? Revinas. Pero usted ha sido carnicero. Una sierra. No te caliente. Te juro que no te entiendes. Te juro que no te entiendes. Chicos, silencio. Por favor. Muy transpirado. Quedó el turco. Lo dio todo. Quedó agitado. ¿Estás agotado? Estás bien. Tené cuidado. Carpitero. Cuatro oficios correctos solamente el equipo rojo. No te calientes, Aníbal. Yo digo una cosa. ¿Cómo dicen plasero? A ver, ¿cómo decís plasero? Gracias. Muy fácil. Así, mirá. Las olas. Gracias. Así, mirá. Plasero. Plasero. ¿Cómo es? ¿Qué es esto? Plasero. Qué fácil. Es difícil igual. ¿Qué es así? Bueno, chicos, basta. Finíyela. Ya está. Cuatro correctas. Déjate llorar. No se llora más. Hay más juegos y hay más cosas. Hay más oportunidades de ganar plata. Se quedaron calientes los del equipo rojo. Así no. No es para caliente. Esto no es para caliente.